hola bienvenidos a un vídeo más hoy vamos a personalizar nuestro iphone con widgets así es ya platicaba yo que los widgets también podemos buscar muchísimos para personalizar nuestro iphone aquí tengo cuatro de los más usados por mí estos cuatro me gustan en especial este que aparece y este el porcentaje en una carita que te dice si está contenta o no va cambiando su estado de ánimo de acuerdo a cuánta batería va quedando y también obviamente va cambiando de color estos son algunos de los widgets que me gusta que tengo normalmente repartidos en mí en las pantallas de mi teléfono ahorita los agrupe para que pudiéramos verlos y ahora te muestro cómo puedes tener estos widgets y algunos más en tu iphone pues bien lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestra app store y descargarnos esta aplicación que está aquí que se llama top widgets aquí la vemos que se llama top widgets la dejo aquí para que podamos ver el icono porque encontramos algunas en app store pero para poder saber cuál elegir ahí está ahora ya tengo mi iphone con la aplicación instalada lo que voy a hacer es simplemente abrirlo aquí aparecen algunos temas que nos van a dar diferentes widgets entre estos los recomendados algunos que podemos poner aquí con diferentes personajes aquí algunos de los que ya utilizamos para las fotos pero lo que vamos a hacer es buscar uno ok vamos a ir aquí a relojes si nos damos cuenta aquí está uno de los que estoy usando que ya les había mostrado también encontramos aquí este otro que también ya les había mostrado pero vamos a seleccionar uno que no hayamos usado este que inclusive es todavía más grande lo voy a presionar automáticamente cuando lo presionó me permite personalizar colores alguna foto de la galería la fuente etcétera yo lo voy a dejar intacto así como está y le voy a dar simplemente aquí donde dice add to my widget antes de ponerlo podemos darle en este botón de aquí arriba que dice preview que nos muestra cómo quedaría así es como se vería lo que voy a hacer simplemente es darle aquí donde dice add to my widgets lo voy a presionar y automáticamente se agregó a mis widgets eso es todo lo que tengo que hacer aquí en la pantalla de en la en la aplicación ahora me salgo de la aplicación y me voy a una pantalla que quiera personalizar voy a ponerlo aquí abajito aquí voy a dejar presionado y le voy a dar en este botoncito de aquí arriba que dice agregar ya que le di agregar me va a mandar al apartado de los widgets y de las aplicaciones voy a bajar hasta encontrar el apartado que dice top widgets lo voy a presionar y voy a buscar en este caso esta opción la segunda si nos damos cuenta nos aparecen tamaños el pequeño el rectangular y el grandote yo acabo de agregar un widget mediano entonces le voy a dar aquí en agregar widget automáticamente me agrega un widget pero en blanco porque todavía no termino lo que tengo que hacer es presionarle una vez y darle donde dice seleccionar en la primera que dice ocurre en widget lo voy a presionar y me va a dar las opciones de todos los widgets que tengo disponibles de ese tamaño yo en mi caso voy a seleccionar este último que pusimos o que seleccionamos y eso es todo prácticamente lo único que me resta hacer en este apartado es tocar fuera de la pantalla y se acaba de agregar ahora toco en cualquier lugar de la pantalla y ahí está el widget yo puedo tener mi widget en cualquier pantalla ahora ya lo tomo y ya lo voy a jalar a cualquier parte a cualquier pantalla de mi teléfono y se ve increíble la verdad es que me gustó cómo queda personalizado mi iphone con este estilo de widgets tú puedes elegir el que quieras los que quieras personalizar los colores fuentes etcétera pero la verdad es que esta aplicación nos permite personalizar bastante increíble nuestro iphone